¿Qué tal? ¿Cómo están? Aficionados al ProGol, bienvenidos a su canal del Don, que les da una muy cordial bienvenida a este nuevo video donde veremos estadísticas de cada partido y mi pronóstico para el concurso 604 de ProGol media semana que cierra para el martes 27 de septiembre hasta las 13 horas y también les mostraré mi jugada de 3 partidos que seleccioné con doble oportunidad y 2 con triple y los resultados oficiales del concurso 603 para ver cómo nos fue, ok? Bueno, vamos a iniciar con el primer partido, un amistoso internacional, donde se va a enfrentar Colombia contra México en un estadio neutral, una jugada en Estados Unidos. Colombia en sus últimos 5 partidos ha ganado 3 y perdido 2 y México ha perdido 2, ganado 1 y empatado 2. Colombia como local ha ganado 2, perdido 1 y empatado 2. México como visita ha perdido 2, empatado 1 y ganado 2. Por sus últimos 5 enfrentamientos, Colombia ha ganado en 3 ocasiones, un empate y una vez México y las votaciones del encuentro, México lleva a la delantera con un 49% y los momias de prepartido son local 2, 75, empate 3, 14 y visitado 58. Recuerden que estos momias van variando conforme vayan pasando los días. En este encuentro me gusta un triple, pero por fijo me voy por un empate. Seguimos con los partidos de la UEFA National League, de la Liga B, donde se va a enfrentar Ucrania contra Escocia, también van a jugar en un estadio neutral. Ucrania en sus últimos 5 partidos ha perdido 2, empatado 1 y ganado 2, Escocia ha ganado 3 y partido 2. Ucrania como local ha empatado 4 y ganado 1 y Escocia como visita ha ganado 3, partido 1 y empatado 1. Sus últimos 4 enfrentamientos, Escocia ha ganado en 2 ocasiones y 2 veces Ucrania. Y en su grupo, Escocia está en la posición 1 con 9 puntos, Ucrania en la posición 2 con 7 puntos. Y en las votaciones del encuentro, Escocia lleva la delantera con un 48%, y los momias son local 3-50, empate 3-50 y visita 2. En este partido me gusta un local. Seguimos con otro encuentro, donde se va a enfrentar Suiza contra República Checa. Suiza en sus últimos 5 partidos ha ganado 1, perdido 3 y empatado 1. República Checa ha perdido 2, empatado 2 y ganado 1. Suiza como local ha ganado 3, perdido 1 y empatado 1. Y República Checa como visita ha perdido 3, empatado 1 y ganado 1. Sus últimos 5 enfrentamientos, República Checa ha ganado en 4 ocasiones y una vez Suiza. Y en su grupo, República Checa está en la posición 3 con 4 puntos, Suiza en la posición 4 con 3 puntos. Si las votaciones del encuentro, Suiza lleva la delantera con un 62%, y los momias son local 1-75, empate 3-54 y visita 4-92. En este partido me gusta un local. Seguimos con otro buen encuentro, donde se va a enfrentar Portugal contra España. Portugal en sus últimos 5 partidos ha perdido 1, ganado 3 y empatado 1. España ha ganado 3 y empatado 2. Portugal como local ha ganado 4 y perdido 1. España como visita ha ganado 4 y empatado 1. Sus últimos 5 enfrentamientos han empatado en esos 5 partidos. Y en su grupo, España está en la posición 1 con 8 puntos. Y Portugal en la posición 2 con 7 puntos. Y las votaciones del encuentro, hasta el momento, Portugal lleva la delantera con un 57%. Y los momias son local 2-30, empate 3-20 y visita 3-20. En este partido, me gusta un local empate. Seguimos con otro encuentro de Noruega contra Serbia. Ellos están en la Liga B de la UEFA National League. Noruega en sus últimos 5 partidos ha ganado 4 y empatado 1. Y Serbia ha empatado 1, ganado 2 y perdido 2. Noruega como local ha ganado 3 y empatado 2. Serbia como visita ha empatado 1, ganado 3 y perdido 1. Dos enfrentamientos han tenido y una vez lo ganó Noruega y un empate. Hasta el momento, Noruega en su grupo está en la posición 1 con 10 puntos. Y Serbia en la posición 2 con 7 puntos. Y las votaciones del encuentro, Noruega lleva la delantera con un 77%. Y los momias son local 1-66, empate 3-60 y visita 4-75. En este partido, me gusta un triple, pero por fijo me voy por un local. Seguimos ahora en la Liga de Expansión MX, donde se enfrenta Rayados contra Mineros. Rayados en sus últimos 5 partidos los ha perdido y Mineros ha perdido 2, empatado 1 y ganado 2. Rayados como local ha perdido 3 y empatado 2. Mineros como visita ha perdido 2, ganado 1 y empatado 2. Dos enfrentamientos y dos veces los ha ganado Mineros. Hasta el momento, Mineros está en la posición 10 con 16 puntos. Y Rayados en la posición 14 con 13 puntos. Y las votaciones del encuentro, hasta el momento, Rayados lleva la delantera con un 75%. Y los momias son local 2-20, empate 3-20 y visita 3-20. En este partido, me gusta un visita empate. Seguimos con otro partido de la Liga de Expansión, donde se va a enfrentar Celaya contra Atlante. Celaya en sus últimos 5 partidos los ha ganado y Atlante ha ganado 2 y empatado 3. Celaya como local ha ganado 5, sus últimos 5 partidos. Y Atlante ha empatado 3 y ganado 2. Sus últimos 5 enfrentamientos, 4 empates y una vez ha ganado Atlante. Hasta el momento, Celaya está en la posición 1 con 31 puntos. Y el Atlante en la posición 2 con 30 puntos, que no ha perdido hasta el momento el Atlante. Y las votaciones del encuentro, Celaya lleva la delantera con un 57%. Y los momias son local 2-60, empate 3-20 y visita 2-70. En este partido, me gusta un local. Seguimos con el encuentro de Cancún contra Alacranes. Cancún en sus últimos 5 partidos ha empatado 1 y perdido 4. Alacranes ha perdido 2, ganado 1 y empatado 2. Cancún como local ha perdido 2, empatado 1 y ganado 2. Alacranes como visita ha perdido 3 y empatado 2. Hasta el momento, Alacranes de Durango está en la posición 13 con 14 puntos. Y Cancún en la posición 15 con 13 puntos. Y las votaciones del encuentro, Alacranes lleva hasta el momento el 80%. Y los momias son local 2-60, empate 3-20 y visita 2-70. En este partido, me gusta un visita. Seguimos con el encuentro de Dorados contra Leones Negros. Dorados en sus últimos 5 partidos ha ganado 3, perdido 1 y empatado 1. Y Leones Negros ha ganado 4 y perdido 1. Dorados como local ha ganado 3, empatado 1 y perdido 1. Leones Negros como visita ha ganado 2 y perdido 3. En sus últimos 5 enfrentamientos, Leones Negros ha ganado en 2 ocasiones. Un empate y 2 veces Dorados. Hasta el momento, la UDG o Leones Negros está en la posición 3 con 24 puntos. Y Dorados en la posición 9 con 17 puntos. Y las votaciones del encuentro, hasta el momento, el Dorado lleva a la delantera con 50%. El momias son local 2-37, empate 3-20 y visita 3. En este partido, me gusta un empate local. Y a continuación, les muestro mi jugada. Del concurso 604, donde si es la primera vez que ves mi video, lo negro es la jugada sencilla y lo rojo es la doble y triple oportunidad. Ahora sí, tomando en base esta información que yo les proporciono, que espero les sea de mucha utilidad. Y recuerden que ustedes son los últimos en decidir cuál va a ser el marcador final y el equipo que va a ganar para que tomen su mejor decisión. Y los resultados oficiales del concurso 603, hubo 14 ganadores con 9 aciertos. Ahora sí que felicidades a todos ellos, ¿verdad? Y en lo personal, nada más me fallaron dos. Dos partiditos. El de Finlandia-Rumania que empató y el de Escocia-Ucrania que quedó como local. Ni modo, suerte para la próxima. Espero que ustedes les haya ido mucho mejor que a mí. Y recuerden que en cada concurso, pues, si no logramos el objetivo, seguir adelante y no desanimarnos. Y seguir con mucho entusiasmo para lograr el objetivo principal, ¿ok? Muy bien, pues, esperando que esta información les haya de mucha utilidad. Y gracias por ver mi video. Y no olviden de suscribirse y regalarme un me gusta, pulgar arriba. Y no olviden de seguir el canal del Don. Si es la primera vez que ves mi video, te invito a que te suscribas. Y a los que ya están suscritos, pues, muchas gracias por su paciencia, confianza y por seguir compartiendo este contenido, ¿ok? Muy bien, nos vemos. Hasta la próxima. Adiós. Suerte.